Pues ya el 5 y 10K de Azteca Noreste está cada vez más cerca y por eso hay que prepararnos para tratar Eli y Brenda de ser un mejor papel. Y precisamente Eli del Club de Uendes nos está acompañando el día de hoy para enseñarnos cómo inspirarnos e iniciar súper bien esta carrera. La cita es este domingo 22 de noviembre justamente aquí en el Parque Fundidora. Recuerda unirte al equipo de Infociate, aprende a mover los pies. Y bien, importante es el estiramiento, calentamiento al inicio como al final para evitar muchas lesiones y aquí con la experta Eli, bueno, estamos en muy buenas manos. Muchísimas gracias Eli y a todo el Club de Uendes que se está involucrando en esta carrera. Muchísimas gracias por todos sus consejos para terminar esta carrera Azteca Noreste en Movistar en la mejor condición.